Y hoy en el Consejo de Bogotá se adelanta un trámite de impedimentos y recusaciones que ha frenado la discusión del plan de ordenamiento territorial. La presidenta del Consejo radicó ante la Fiscalía una denuncia para que se investiguen el origen de esas trabas que han impedido avanzar con este debate. Cristian Sandoval está en el Cabildo Distrital. Buenas tardes y ¿qué ha pasado Cristian? Lina, Juan Carlos, muy buenas tardes. La presidenta del Consejo, María Fernanda Rojas, habría descubierto presuntas irregularidades y presuntos delitos en estas recusaciones, por lo que tomó la decisión de presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación. La discusión del plan de ordenamiento territorial ha tenido muchos obstáculos que no han permitido su avance, por lo que la presidenta del Cabildo tomó acciones legales. Hay que, por supuesto, respetar la ley, así que haré la denuncia en la Fiscalía por presuntos delitos de fraude procesal, falsedad en documento privado y falsedad personal. La denuncia busca determinar si hay intereses oscuros en las dilataciones que se presentaron para detener el trámite. El señor Evaristo Solano nos aseguró que él no había emitido ninguna recusación contra nadie, que él no conocía este tema y dejó firmada una declaración escrita que se le anexa también a la Fiscalía. Esto quiere decir, aquí se suplantó al señor Solano. Se cometieron delitos, aparentemente, para poder recusar a los concejales y además atravesarse al cabildo abierto del POT. Los concejales apoyan la decisión de la presidenta. Yo creo que la justicia debe actuar y decirnos quiénes están y a los que abusan del derecho también deben tener sanciones porque pasa con el POT, pasa con obras de infraestructura en la ciudad y no podemos seguirlo permitiendo. Nos lleguen con soluciones, que encuentren los culpables. Nunca encontramos los culpables intelectuales y materiales de este tipo de artimañas y bueno, es necesario que actúen las entidades. Después de votar las recusaciones de hoy, se espera iniciar con la discusión del articulado del Plan de Ordenamiento Territorial. En este momento continúan en el recinto discutiendo recusaciones y algunos impedimentos que tendrían los concejales y que esperan ser surtidos efectivamente en el transcurso del día para continuar con el debate del Plan de Ordenamiento Territorial el día de mañana. La información por el momento desde el Consejo de Bogotá, Cristian Sandoval García, Noticias Capital. Muy buenas tardes.